bienvenidos al episodio número 18 de este road actual con la ametralladora ligera mk48 en el mapa de drone selva profunda mianmar en baja confirmada a ver qué hago yo aquí con este arma ya veis que no tengo las ventajas porque ahora solo son las bajas con accesorios o sea tengo que hacer las 150 bajas sin sin ventajas y veremos qué sale este mapa precisamente para este arma no sé dónde me voy a poner a campear vale porque es la única manera vamos a ver ahí en la lejanía aquí guardando ya veis que estamos toda la piada de gorrinos aquí tirados por allí no viene o sea que venían por dentro del edificio o por este edificio de aquí de la izquierda que no veo vamos a reventar esto de carro caliente como mola era por gastar balas encima moriré venga uno y ahora mucho también el compi ya le ha costado no sé que con que el che estaba disparando vamos a ver por ahí arriba no hay nadie voy a pringar me da la pinta que todas estas partidas que voy a pringar lo que no está escrito a ver si viene por ahí yo creo que ya ha muerto no 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 sí sí camping camping ya me puedo quedar a dormir a ver si me meto ahí arriba es que no sé dentro del edificio no me voy a meter con este arma porque me van a dar a dar para el pelo y no tengo ganas de morir a ver me van a pegar un tiraco lo sabéis verdad ahí abajo pasa que ahí sale alguien sale alguien sale alguien voy a morir me van a dar por la espalda así bueno si es que lo sabía bueno pues ese está un poco torpe porque yo creo que era una víctima fácil pero que tengo ahí al compañero y me está cubriendo yo no voy a meter al bollo quiero necesito los sanguinarios me tengo que poner el culo a remojo vale bueno tío con la escopeta y te metes no sé sé creo que no lo ha jugado bien yo soy un paquete bueno se me ha escapado bueno no sé por dónde viene no me estoy enterando no me va a dar tiempo va a subirme a las escaleras quien sea el de la escopeta me va a poner como la bandera de japón venga vamos no no sé ha salido de esa mano no sé si ha salido ahí pero bueno a ver si le cazo ahora aquí y el compañero no la mata o la mata mi compañero me voy paso paso atención UAV enemigo en camino vaya hacia yo huye o me van a pegar atención drone cazador enemigo en camino pero es cuando entra por la ventana bueno mancada mancada me van a matar los dos todavía bueno la cabeza estoy muerto estoy muerto me van a ir a alguien vamos vamos bueno es de aquí me voy de aquí a ver por aquí no aquí claro a ver ahora ya saben quedando por aquí y solo me voy a llevar un según asome me voy me voy ese que está haciendo quiere derribar algo no a cuchillo con lo malo que soy no no a ver me tengo que llevar un tiro ah si es que estaba cantado es que ni ni con el buscador de blancos madre mía venga vamos a cambiar por aquí abajo bueno vamos si churrazo churrazo parece que no sé jugar vale lo que pasa es que me gusta así como que soy malo para que la gente nos acojone vale para poder jugar si no es que no madre mía madre mía bueno a ver hay un franco aquí arriba escondido ¿no? yo diría a que me van a pegar un tiraco no no hay nadie no puede ser ahora que no me ve nadie me meto por aquí aquí no hay nadie era lo típico que vas andando pisas en blando y resulta que es un señor que se levanta y te arrasa nada bueno prácticamente lo que yo quería ahí viene uno uff casi me la lía me voy me voy vale por este lado a ver no 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 viene nadie tal franco ahí viene uno no sé si me ha visto o sube la escala o viene no no va eso ha sido un poco de suerte ¿vale? venga vamos a ver con calma voy a hablar bajito como que estuviera ahí ¿vale? y ahora veréis no no sé no sé bueno la escopeta por fin ha hecho bueno a ver voy a palmar otra vez ¿verdad? me la va a liar el de la escopeta pues yo juraría que no ha muerto él uff bueno si puede ser que el compi ese que iba corriendo esto es partida táctica ¿vale? bueno uff madre mía a ver me voy a sumar aquí a ver como leches iba a decir un taco no quiero no quiero decir tacos como leches voy a conseguir yo los sanguinarios es que en este mapa bueno a que se asoma y me la mete verás bueno no he cogido la chapa me está dando ya un poco de vergüenza pero siempre termino las partidas con las ametralladoras ligeras sin coger una chapa porque claro a ver como se corre tanto con este bueno el pechaco anormal volvemos al lugar del dedito voy a asomar con cariño a ver ¿viene el escopetillas? tengo otro compi aquí ¿viene el escopetillas? no 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 pues yo juraría que van a venir a saco es que dentro no me es que no sé qué hacer me meto el compi ahí no paso paso es que no puedo a ver como leches lo hago otra vez tío siempre cuando decido siempre me tengo tengo que hacerlo antes bueno uff pasa que ahora me he delatado y me van a estar esperando con los brazos abiertos y el gatillo caliente nada 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 a ver si no piso en blando por favor a ver seguro que me viene otra vez quieren repetir hazaña están dentro del edificio yo diría y van a estar todo el rato saliendo pero joder quedarme a campear aquí también me parece un poco uff bueno al menos se ha ayudado le he tocado una vez con todo lo que he tirado y ya veis que estaba el buscador de blancos y he estado disparando al centro voy a aprovechar aquí porque yo creo que van a estar saliendo uff otra chapa venga vamos que me pesa el culo voy a morir voy a morir voy para los compis yo no lo quiero para mi no es se ha acojonado normal pero bueno si supiera si me hubiera como disparo no tendría tanto miedo a ver voy a morir voy a morir venga hombre venid a por mi aunque sea darme la oportunidad de hacer algún compi aquí le parece que les hemos fastidiado un poco ahí viene viene por ahí me iba a querer pillar aquí pero pero no vas a poder no vas a poder te veo te veo que te estoy viendo madre mía tampoco otro sanguinario que es lo que me hace falta creo que me quedan tres o cuatro tengo que aprovechar ese es el lugar vale no 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 me voy a quedar sin balas otra vez me va me va a pillar me va a pillar me voy voy a tirarlo me voy me voy vale nene encima encima me mata a algo que no es poco venga me voy me voy me pesa el culo me voy a ir de aquí hace poco jugué una partida un par de partidas con unos que se habían se enrocaron se enrocaron en esa habitación de ahí de la derecha vale y no salían de esa habitación se pusieron dos escudos se quedaban detrás de las mesas que parecían las mesas eran escudos antimisiles y de ahí no salieron se hicieron toda la partida y eran baja confirmada y yo jugaría que acabamos setenta y bueno nos ganaron setenta y cinco cuarenta o cuarenta y dos era imposible meterles mano ni c4 ni nada lo has matado lo has matado compi sí a ver sí o no 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 otra vez tío qué obsesión que no puedes otro y este también viene fijo me tira la beti y vas a morir porque vas a que o voy a morir vaya vaya bombero también el amigo mira que es difícil porque también fíjate que estoy yo y están dos compañeros merodeando me tengo que recargar me voy un poco a ver si no me viene nadie por aquí atrás es que si llegase el extremo ese ya estaba muerto mi compañero me voy a recargar aquí en esta esquinica que no me ve nadie a ver si acaba ya esto venga hay la cámara de muerte final para mí venga yo la quiero no no sí no no a ver no no va a ser para mí ese copi no sé si se ha matado a alguien bien si no va a ser para mí uff otro sanguinario menos mal ya quedan menos uff vale vale 2850 puntos de experiencia hemos sí que era conseguir los sanguinerios a todo a todo a todo aunque hiciera falta bueno aquí uff o el franco también en vez de apuñalar pues lo que hay uff venga una partida más hasta luego